En tus ojos solo puedo ver amor, tu sonrisa es el certificado de leyón, con la mirada se puede decir todo, y me quita el aliento lo que me dices. Es difícil tan larga espera forzada, para abrazarte y tenerte en mis brazos, cuánto tiempo tendré que esperar aún, ahora que te había encontrado. Se nota que hay amor en tu rostro, tu mirada no la puedo borrar de mi lente, sería hermoso tenerte esta noche, pero me conformo con sellar mi amor con un beso. Abrazarte de nuevo es mi sola esperanza, y el tiempo va pasando sin remedio alguno, y los días se escapan demasiado rápidamente, y se nos pasa la vida, pero no el amor, de repente. Y en esta espera larga que desespera, solo el amor puede calmar esta agonía, que va matando lentamente los sentimientos, que va destruyendo a cada uno sus cimientos. Se nota que hay amor en tu rostro, tu mirada no la puedo borrar de mi mente, Sería hermoso tenerte esta noche, pero me conformo con notar ese amor en tus ojos.